Hay que ser honestos y claros con el país. Las tres bancadas, Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos, somos corresponsables para designar al defensor del pueblo por dos tercios conforme establece la Constitución Política del Estado. Lamentablemente, estas dos bancadas, tanto Comunidad Ciudadana y Creemos, quienes han participado y han aprobado cada una de las etapas por unanimidad, al final se retiran, al final desconocen todo el trabajo que realizó la Comisión y como Poncio Pilato se lavan las manos y se hacen a un lado. Yo creo que eso es ser irresponsable y hoy están pidiendo la nulidad de todo ese proceso que hay otra convocatoria. Ese proceso fue transparente, fue público, fue conocimiento del país. Por tanto, todos los profesionales tenían la posibilidad de presentarse. Realmente es una vergüenza cómo actúan estos legisladores que lo único que buscan es conflicto en el país. Y le están quitando a Bolivia el derecho que tienen a contar con un defensor. Lo único que queremos decirles es que nosotros, como Asamblea Legislativa y nuestro gobierno nacional va a ejecutir a los medios legales para garantizarle una defensora o un defensor porque esta institución no puede estar acéfala.